Que bonito es lo bonito, que hay jugada y sobre cancha Cuando pierdo no me aguito, pago y pido la revancha Me gusta marrar y puertito, si la calle está muy ancha En San Luis yo soy nacido, tierra que también traga ellos Me apasionan los corridos, las ambas y los caballos Nunca he sido presumido, y a mi raza no le fallo Como todo fotocino, me apasiona el caristeo Hasta el toro más maldito, siempre a tal pejín ateo Ando solo en mis caminos, muy tranquilo me paseo De rayón hasta río verde, es donde yo me paseaba Cárdenas y las canoas, y mis tierras coloradas La laguta y la escondida, y todas las rancheradas Como parte de mi atuendo, cargo mi cuarenta y cinco Al que me habla bien la entiendo, y al que me grita de brinco No me toquen que venciendo, y a ningún mono me lengo Traigan la de cazadores, para afinar la garganta Soy un hombre sin temores, al que a mi la muerte espanta Soy el de San Luis señores, en cualquier terreno canta Soy el de San Luis infoderoso, en cualquier terreno canta Soy el de San Luis infierno Soy el de San Luis infierno Soy el de San Luis start Soy el de San Luisár Não Film 是ro ¿Qué te esapa cosita En education iba bien la vida de bclear